Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com, su web de información financiera en tiempo real de referencia. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, miércoles 25 de enero. Empezamos a grabar a las 16.51. Antes de empezar, recuerden que nada de lo que se diga en este vídeo constituye ningún tipo de recomendación, tal y como indica la legislación vigente. A estas horas tenemos bajadas moderadas en las bolsas europeas, menos 0,48% el DAX, menos 0,60 el Eurostox, menos 0,43 el IBEX, todo el mundo anda bastante parejo. En divisas el dólar se está volviendo a debilitar moderadamente y tanto el euro como la libra mejoran un 0,15%. El bitcoin muestra mayor aversión al riesgo aunque permanece en niveles muy altos, su descorrelación con la bolsa está siendo muy notable menos 0,31 hasta los 22.566. Los bonos sin muchos cambios, subidas muy moderadas, tanto en Europa como en Estados Unidos, los bonos no son el problema, están bastante estabilizados en los últimos tiempos y además en Europa pues ha habido un dato bastante favorable, en concreto en España, precios de producción pues han bajado del 20,5% anterior a un 14,7%, una bajada bastante notable, aunque bien es cierto que el índice de confianza del instituto alemán IFO pues ha quedado en 90,2%, bastante por encima de 88,6% pero aún así por debajo de lo esperado que era 90,3%, así que por datos macro no ha habido problemas para los bonos. Wall Street está con una caída muy preocupante, muy preocupante, ojo desde el punto de vista técnico que al cierre se la va a jugar, como sigue así, podemos tener un batacazo los próximos días. Ahora hablaremos largo y tendido de esto. De momento el S&P 500 baja 1,56%, Nasdaq, ojo, menos 2,25%, Russell menos 1,36%, el oro baja 0,12% y el petróleo pues se ha tomado bien, la publicación de los datos de inventario sube 0,82% hasta 80,79%, la cesta de materias primas baja 0,60% y en general pues todos los sectores europeos están bajando salvo utilities está subiendo pero muy ligeramente un 0,04%. El peor sector pues viendo el Nasdaq como está no podía ser otro que la tecnología europea que también cae un 1,61%. Vámonos al batacazo de Wall Street que como ven está bastante aislado, los bonos no lo siguen, el Bitcoin no lo sigue, incluso Europa no lo sigue, Europa está bajando moderadamente y el DAX ni siquiera a pesar del batacazo que se están dando el Nasdaq y el S&P 500 ni siquiera se ha metido por debajo del 15.000 donde ya hemos comentado esta mañana que hay un nivel de soporte resistencia y no está muy claro qué papel está jugando pues importantísimo. Ese fue el suelo del gran lateral que se montó el DAX durante toda la segunda parte del año pasado, del 2022. Excusas que se están poniendo para las caídas y luego hablaremos de la verdad, las excusas, pues que Microsoft ha dado malos resultados, en verdad, vamos a verlo, el gráfico de Microsoft y está cayendo, vamos a marcar Microsoft, ahí lo tenemos, ya vemos, pues ya vemos, está cayendo 3,32, 3,30% en este momento, ha dejado un gap a la baja de apertura tremendo, no ha podido con la doble confluencia, las medidas de 50 y de 100 y pues sus resultados no han gustado. Excusas número, bueno, evidentemente cuando Microsoft cae, este tipo de grandes tecnológicas contagian a las demás, miren Apple por ejemplo, Apple menos 2.60, también fallando a la altura de la media de 100, cuando Apple baja un 2.60 y difícilmente la sesión puede ir bien. Este es el mejor de la clase. Así que toda la tecnología contagiada de los malos resultados del NASDAQ y ya saben esto cómo va, pues si la alta tecnología que es el 50% del NASDAQ y el 25% del SP500 están cayendo todos al unísono, pues la sesión no puede ir bien. Así que basta con que uno se salga del tiesto, como ha sido el caso de Microsoft, contagia a los demás y donde Dios las de San Pedro las bendiga, pero aquí no paras de caer. Segundo valor importante, no tan importante como Microsoft, pero también importante, que ha dado malos resultados, Boeing, el fabricante aeronáutico norteamericano que cae el 3, bueno, el 3, está muy volátil, el 3,06% en este momento, tras unos resultados que no han gustado y además es un valor que llevaba una recuperación bastante importante y que hoy está fallando. Así que, bueno, pues sí, es verdad, esto ha ido mal. También ha dado un susto esta mañana la reserva, los datos, perdón, de Australia, los datos de Australia, se me ha ido la cabeza la Reserva Federal Australiana, pero el dato lo ha dado el gobierno australiano, en el cual se veía que la inflación ha dado un repunte inesperado y esto ha puesto los pelos de punta un poco a todos. Desde luego eso no es nada favorable, pero bien es cierto que posteriormente, hace un rato, el Banco de Canadá, que también es un banco que se vigila mucho porque suele ser el primero que empieza a subir, el primero que empieza a bajar, el primero que empieza a pararse, y hoy ha subido lo previsto un cuarto de punto, que es lo que se espera que haga la Reserva Federal la semana que viene, pero además en su discurso ya se veía que va a hacer la primera pausa. Es el primero que va a pausar. Fue de los primeros que empezaron a subir y ahora va a ser el primero que va a pausar seguramente en la próxima reunión si los datos no cambian mucho. Y esto puede compensar el mal ambiente que hemos tenido con las cifras de Australia. Sigo poniendo excusas. Otra excusa es que el mercado tiene miedo a que haya una recesión. Hace bien teniendo el mercado miedo a eso. Vamos a ver una cosa. Ya saben que el otro día les puse un gráfico desde el año 2000, donde se veía que cada vez que el indicador de indicadores adelantados de Conference Board llegaba a los niveles tan bajos como los que ha llegado ahora, desde el año 2000 siempre marcaba recesión. Las tres últimas recesiones, esta, esta y esta, se dieron con lecturas por el estilo de las que tenemos ahora. Ahí empezaron las recesiones. Pero hoy he visto en el Twitter de mi buen amigo Héctor Chamizo, muy acertadamente, que ha encontrado un gráfico en el que se ve mucho más atrás. Vamos a agrandarlo. Ahí, yo creo que se ve bien, desde los años 60. Y vaya, vaya, cada vez que se ha llegado a un nivel tan bajo como este, pues a finales de los 60, a mediados de los 70, otra vez a principios de los 80, de nuevo a mediados de los 80, y también a principios de los 90, estas 4, 5 recesiones, también, como pueden ver, se produjeron siempre que el indicador de indicadores adelantados caía tan bajo como está ahora. Ni una sola excepción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En las últimas 8 recesiones, sin ninguna excepción, cuando este indicador ha llegado al punto en el que está ahora, es un indicador que se calcula con otros subindicadores, que está bastante ponderado, pues no nos hemos librado de la recesión. Así que, cuidado, 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 cuidado. Ya sé que esta vez es diferente, es lo que van a decir los políticos, bla, bla, bla. Mira, yo a los políticos, lo siento, pero yo escucho a los datos y no a los políticos. Creo que es un criterio bastante sensato ese. Bien, pues ya hemos visto las excusas, ahora vamos a hablar de lo que está pasando aquí. Y, como ya vengo comentando los últimos días, en mi modesta opinión, y puede que me esté equivocando, pero yo estoy convencido de que el mercado se está moviendo por técnico. Estamos en una situación macroeconómica muy compleja, muy difícil, y lo que están los operadores es operando a muy corto, incluso los grandes operadores. Recuerdo que los mercados de opciones se ve que los grandes operadores se están haciendo intradía, porque es que aquí no se puede hacer nada, esto está muy complicado. Entonces, el mercado se mueve por técnico, y aquí lo que ha pasado, pues es que están todos temblando, porque se ven venir que nos vamos a tragar otra vez la media de 200. Como pasó aquí, por ejemplo, la última ocasión es que cada vez que pasa la media de 200, y ves que no te confirma con una segunda vela, y te empieza a salir una vela rara detrás de otra, pues claro, todo el mundo se asusta. Pasó aquí, y volvió a pasar aquí, y los descensos que vienen tras fallar sobre la media de 200 suelen ser brutales. Entonces, aquí está todo el mundo muy asustado. Salió la ruptura, doji, a la vela siguiente, vela roja enorme ahí, y que se va a la media de 50 ya. Cuidado, porque si cierra por debajo de la media de 200, además, confirmaría lo que estamos viendo ahora. Cuidado, porque esa es una figura de tres velas de estrella de la noche, que es cuando viene después de una subida fuerte, suele ser una figura de vuelta a la baja absolutamente letal. No ha cerrado, podría anularse la figura perfectamente, si vuelve a cerrar por encima de la media de 200, pues ya no sería fiable, pero si cierra por debajo de la media de 200, engulliendo toda la vela verde anterior, con este doji en medio, esto es una estrella de la noche, y las estrellas de la noche, por eso se llaman así, porque no termina nada bien. Se suele apagar la luz del mercado. Entonces, mucho cuidado, aquí ya no hay más margen. Lo del pullback hasta la media de 200 es normal, difícilmente estos niveles tan importantes se rompen sin un pullback, pero ahora, volverse a meter claramente por debajo de la media, y con esa figura tan fea, podría ser letal. En cambio, si de aquí al cierre consigue rehacerse, y hoy, o en los próximos días, porque hoy ya muy abajo se ha ido, pero en los próximos días, tras haber hecho este pullback y no perder la media de 200, fuera capaz de romper este máximo, sería todo lo contrario. Técnicamente hablando, tendríamos que decir que la media se ha roto y, por lo tanto, que tiene el camino libre, como mínimo, hasta la zona de 4.200. Es un momento crítico. El mercado sabrá lo que va a hacer. Es imposible, porque insisto que esto no se está guiando ni por macro, ni por nada, ni por los resultados de Microsoft. Es evidente que los resultados de Microsoft están perjudicando mucho, porque ya digo que ha contagiado al resto de la tecnología, pero lo que de verdad está acelerando la caída es que por el camino se haya cruzado esa media. En el Nasdaq tampoco van las cosas muy bien, precisamente. No ha llegado ni a tocar la media de 200, se ha quedado a mitad de camino y también está formando una peligrosísima figura de estrella de la noche con un piano de grande, si no se recupera de aquí al final. Bien es cierto que el Nasdaq tiene un soporte muy cercano, que es esta confluencia de la media de 50 y de 100, pero con una figura tan fea, tan cerca de la media de 200, si esto se confirmara de aquí al cierre, pues si se pierde este otro nivel de soporte, esto tiene muy mala pinta, pero muy mala pinta. Entonces, pues vamos a ver, y aquí van a salir por muchos operadores en estampida, porque ya estamos hartos de ver este año cómo se largastan los índices cuando no pueden. Al final, lo que nos temíamos, la temporada de resultados se la van a jugar en 5 o 6 valores, uno de ellos, ya lo vimos ayer, Microsoft, no han ido bien las cosas, y hoy tenemos a dos más de los que, bueno, uno sobre todo de los que pesan, Tesla, esta noche tras el cierre, y también IBM. Los de Apple, Amazon, Google, Meta, serán los que terminarán de decidir si la temporada de resultados acaba bien o mal. Estos valores pesan demasiado, desgraciadamente ya empiezan a ser un lastre para el mercado, depende demasiado de ellos, es muy difícil ver un poco, ya las ramas casi no te dejan ver el bosque, ¿no? Claro, si miramos el ETF RSP, que es muy útil en casos así, porque es un ETF que tiene, está replicando al SP500, pero dándole a todos los valores la misma ponderación. Entonces, como vemos, aquí no se está formando esa estrella de la noche tan peligrosa, y la media de 200 está muy lejos, está mucho más abajo, claro, porque el problema del SP500 está siendo ese exceso de ponderación que tiene con la alta tecnología que le está distorsionando desde hace mucho tiempo. Al principio, años anteriores, era para bien y ahora es para mal, pero ya ven qué diferencia con el RSP de igual ponderación, es que tiene la media de 200 aún muchísimo más abajo. Mientras que aquí estamos ya por debajo. Así que hay que tener en cuenta estas cosas. Y como vemos, el RSP sí que habría roto la directriz bajista. Bueno, está saliendo un poco churro. Más o menos la podríamos echar como por ahí. No por mucho, pero sí que la está rompiendo. Mientras que el SP500 normal no lo está haciendo. Y tampoco eviden una cosa. En este nivel donde nos estamos atrancando y de qué manera, el palo ha sido tremendo, está la pata de los coles vendidos de el collar de JP Morgan. Ya hemos advertido en numerosas ocasiones que esos niveles pesan como una losa en el mercado. Tienen todos los datos. Muchísimas gracias por su atención. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho que nos dieran un like o que se suscriban al canal, sobre todo esto segundo, que nos vendría muy bien para posicionarnos en YouTube y poder llegar a más gente. Les agradecemos su atención a nivel de vídeos personales. Pues yo me despido hasta mañana sobre las ocho y media donde volveremos a hablar de cómo está la apertura en Europa. Que pasen una muy buena tarde. Muchas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Hasta pronto. ¡Gracias!